grupos, artistas que al día de hoy dicen es que tengo un putazo y se va a hacer un himno, porque en TikTok eso no lo decides tú, eso lo decide Dios ¿Crees que haya como formulita? Porque también si hay gente que ya premedita los coros para que tengan ese ganchito tic-tacero en los reggaetonas he escuchado mucho ese puede ser que sí, a lo mejor te das más chance pero sigue siendo una lotería te compras más boletitos pero sigue siendo algo que no depende de ti. Es algo que no depende de ti, exactamente tú puedes echarle las ganas para que funcione en TikTok, lo pueden hacer en TikTok, tú lo puedes provocar en TikTok de ahí a que de verdad sea lo suficientemente viral como para que valga la pena es otra cosa y mi comentario es no se desvivan, no se desgasten haciendo música para que los tic-tokeros solamente hagan música cabrón al final del día tú mismo puedes tener un putazo y decir uy esto es muy para TikTok pero no lo hagas pensando en TikTok te vas a llevar una desilusión cuando no entonces simplemente haz música cabrón haz música si para ti es buena si a ti te gusta fuck it lo que las demás personas opinen es si a ti te gusta si tú la crees de nivel ya al final del día creo que debes de complacer a tu base de fans los que están casados contigo ¿sabes? o sea tienes putazos que pueden salirse de tu base de fans normal y y llegar a los que no son tan fans y que los no son tan fans se conviertan en fans de verdad etcétera etcétera pero bueno es decir pero también entre más carrera tengas pues ya mucha gente o sea una vez que tienes por ejemplo tu carrera que tienes un chingo ya de de años y mucha música y mucha gente seguramente gran parte de la gente en México ha interactuado con alguna canción tuya en algún momento de tu vida puede ser de tantos años que lleva entonces ya el porcentaje de fanbase casi casi está convertido o sea a mí me pasó con este podcast el año pasado que crecí un chingo fue porque mucha gente me veía por primera vez ahorita seguramente hay mucha gente que ya ha visto algún clip algún video algún tiktok y que incluso está esperando está esperando algo para curársela como se la curaron cuando te conocieron cuando un cabrón aquí se viente una mamá etcétera etcétera y digo al menos saben de ti al menos saben quién eres a lo que te dedicas te tienen ubicado y yo creo que es misión cumplida al final del día es como bueno si me explico yo llegué aquí con un propósito de hacer esto y de repente me funcionó pero tampoco eso quiere decir que todos los clips tienen que ser virales hay gente que pierde la paz en eso hay gente que pierde que esto va a ser bien viral y te acabas volviendo un changuito que empieza a bailar en un círculo entre más le aplaudan y cuando así es una ironía la felicidad no es eso empezar la felicidad y dos también es una ironía porque te metes a esta carrera para tú ser tu propio jefe y acabas teniendo en lugar de un jefe millones de jefes millones de jefes que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos porque tú subes algo y alguien te miente a la madre y el te dice no me encanta entonces es un jefe que ni siquiera tiene una postura es un pinche mezcla de opiniones contradictorias y como le estás haciendo caso a todos generas nada ¿qué opinas de eso? hacerle caso a los fans yo no leo nada de comentarios ¿no lees comentarios? no yo yo este yo no leo nada de comentarios digo siempre que subo un video cuando pasa una hora me meto a verlo a ver como la temperatura de lo que está pasando y lo veo muy superficialmente pero así a clavarme a leer los comentarios y dejarte llevar por lo que dicen pues claro que no uno porque la neta ya no puedo es que como subimos tantos videos al día o sea subimos 5 en Instagram hoy están conociendo el video de hace un año y es decir no puedes controlar eso igual están viendo hoy 5 en Instagram 5 en YouTube 5 en Facebook son tantos comentarios que ya prefiero no leerlo haz de cuenta algo así en Facebook me da a mí de repente veo en Facebook de que he subido 4 cosas veo que uno tiene 400 comentarios uno tiene 500 uno tiene 100 y yo por dentro me siento mal de que wey no estoy leyendo ninguno de esos comentarios pero a la vez me estoy haciendo un bien a mí porque así como me pueden estar reventando me pueden estar diciendo a lo que estoy acostumbrado y que creo que es normal que me digan muy bien Davo pero los dos te hacen daño a fin de cuentas porque te encierran en dos lados y el pedo es que obviamente lo fácil es abrir la puerta a los cumplidos pero si una vez o sea si le abres la puerta a los cumplidos ya le abriste la puerta al otro wey porque ya estás extrapolando tu valor como persona a un comentario entonces tú estás a la merced de lo que te ponga viene el famoso tengo 100 comentarios buenos uno malo y me dejé llevar por el negativo porque no estoy acostumbrado a esto y lo peor es que la neta los comentarios o sea en internet pasa mucho que la mayoría silenciosa es gente que le gusta lo que haces pero no te dice yo creo que no sé si lo comentamos pero yo mismo veo comentarios de gente a la que respeto y me gustó su video ni un pinche like le doy para mucho menos lo compartí wey entonces también es donde yo digo wey hay gente que de verdad le gusta lo que hago y no que no lo hayan compartido que no le hayan dado like no significa que no les gustó wey cabrón cuánta gente no me escribe de que oye Davo te quiero pedir un favor y no me siguen wey vete a la verga y wey yo mismo he dicho no me voy a clavar o sea porque si le doy hilo a este de que me tiran una biblia wey da wey es que yo te quería pedir que no se que no se que y voy yo de curioso a ver si me siguen y no me siguen wey cabrón si les doy vida a ellos voy a hacer que los que me sigan me dejen de seguir para ver si se dan cuenta de que yo tampoco te sigo no sé es algo bien pendejo entonces prefiero decir no no a ver a ver no me sigues mira tú no tú no eres parte del clan de los que me siguen wey sabes pero pero eso no le quita que sea menos fan wey hay de verdad gente en la pendeja que es ay wey no sabía porque no te seguía que a ellos se les hace muy normal de que hoy tengo ganas de decirle a Davo y lo que hacen es poner en el buscador MC Davo y no se dieron cuenta que no me seguían pero en Instagram en Instagram no es o sea en Instagram si hay un peso en el seguir por ejemplo en YouTube hay canales que yo consumo mucho que no estoy suscrito porque me salen como quiera en Instagram no bueno al menos bueno ni siquiera wey yo me he topado un chingo de gente que me jura que son mis fans número uno y yo de que las contesto y hago screenshot pero no lo subo de un y por qué vergas no me sigues wey eso si dices que es fan número uno pero bueno ya es está raro el concepto de seguir o sea es algo bien nuevo que antes o sea antes no existía el no me sigues el me dejaste o sea esa tensión que genera el seguir el chino está bien tóxico a mí me ha provocado así cosas a todos te he dicho te dije ahorita fulano a todos nos ha pasado yo no sé por qué él me seguía y de repente yo no soy tan de eso pero pero también creo que sí he dejado de seguir sabes que yo la neta no me lo tomo personal porque entiendo que subo muchos mucho contenido al día entonces siento que a lo mejor alguien le gustó algo y algo no le gustó me cae chivo Roberto pero verlo pinche cinco veces al día como que no tanto entonces entiendo o sea entiendo esas personas pero no es tanto para dejarte o sea cuando te dejan de seguir subo un vergo de contenido oye pero ya cuando te dejan de seguir es de vi algo que no me gustó y te quité el follow o sea es a la verga sí lo puedes silenciar que sería como el yo sí tengo rosa silenciada que es de que güey pues me cae chido y no quiero que te sientas entonces te silenciaste es muy raro ese pinche mundo pero bueno cabrón me he topado con muchos que me dicen este por favor dame un consejo yo quiero ser como tú y es de wow no me sigues pero bueno creo yo que al día de hoy también es de no te lo domes eso personal el vato está en la pendeja ve el helado bueno no es de que no lo veas tan tóxico pero sí creo que hay muchos toxiquitos muchos toxiquitos que quiero tener un feed contigo pero tampoco quiero que vean que te sigues de ay vete a la verga sí vete a la verga también hay gente que te pide hay gente que te pide el follow para presumir está bien raro ese pedo no es un ahí podemos entrar en un multiverso enorme me imagino que esto que sentimos tú y yo cabrón la gente allá afuera que tiene sus 100 amigos y cuando uno lo deja seguir se dan cuenta a ver a ver como que tenía 100 yo ahora tengo 99 y se ponen a investigar que nosotros no nos damos cuenta nosotros si acaso como yo te lo dije yo de repente me doy cuenta que iba a sacar rola con fulano y al día de hoy le quiero hablar a fulano y veo que ya no me sigue fulano y digo bueno pues vete a la verga tú también pero no es muy arriesgado decir vete a la verga tú también cuando es espérate porque vete a la verga es un follow no es un vete a la verga y luego nada que lo que falló fue el pinche algoritmo de instagram que le picaste a quien le seguía y nada más no te enseñó y luego le picas a 110 y sales eso falla yo creo que sí eso falla yo creo que sí a mí no me ha fallado yo creo que sí o sea si una persona sigue a muchas personas yo creo que sí puede fallar si sigues a más de mil puede fallar eso creo oye creo que hay un límite ¿sabes cuál es el límite? creo ¿de seguir? sí ¿cuánto? 7500 creo que hay un límite creo creo ¿tú qué tan barato es tu follow a cuántas razas sigues? de repente sigo a personas que no lo merecen ¿de qué te comprometes? sí o sea de repente yo ando te lo juro yo puedo seguir a alguien hoy del que ayer no sabía de su existencia y simplemente lo sigo porque vi algo que me pareció interesante y luego lo vuelvo a saber de que quién era este vato ¿por qué lo estoy siguiendo? ¿por qué lo sigo? es que también en Instagram es bien culero sigues a alguien y te arroja cuatro cosas de él y es de espérate puñeto espérate ¿de qué me estás hablando? y ni me acordaba de que te seguía pero ay Dios mío el famoso seguir y no seguir ay Dios mío no es para hacer novelas el seguir y no seguir no se lo tomen tan a pecho voy a tratar de no tomármelo tan a pecho yo el día que Roberto me deje de seguir le voy a hacer un teatro le voy a hacer un teatro me vas a tirar mierda el culero yo la neta es llevar a todo yo mi seguir cada vez sigo más gente antes era más ¿cuánto sigues ahorita? pues no sé más de mil más de mil yo como novecientos no yo sí más de mil desde que pasé el mil dije ya yo me pasé de verga no dije pues voy a usar Instagram como una herramienta para conectar con raza hay gente con la que a lo mejor digo güey pues este vato me encantaría a lo mejor grabar algo con él le doy el follow y soy bien yo lo mismo soy bien generoso yo lo mismo ah me encantaría tener algo con él le tiro un mensaje y lo follow pero si dentro de dos meses me doy cuenta que el culero nunca me respondió yo mismo digo bueno me bajo del barco y ordeadito ay borras mensaje o no no borras mensaje yo no borro mensaje tú borras mensaje no 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 o sea prefiero prefiero que me digan que aprendan de que uy no vi el mensaje a tiempo que puta madre se me escapó estamos hablando de cosas bien tóxicas me pasó o sea ahorita mil gente está dejando de seguir y siguiéndonos pero no la neta o sea si quieren colaborar o hablarle a alguien sigan los culeros no borren mensaje a mí me pasó con Alex Sintek Alex Sintek yo lo había contratado digo contratado lo había contactado en enero y hasta hace como tres semanas me contestó el mensaje y yo no borré el mensaje lo seguía siguiendo porque me interesaba me interesaba como quiera grabar un creativo y el vato fue un tipazo le caía aquí y salió chido y es si lo hubiera borrado y hubiera dicho que mejor no si lo borrabas no se daba el programa de ayer pero pues ajá pero también hay raza que dice que huevo si lo viste hay gente me ha tocado gente con el que hablas juegas y de repente dices ay puto no me seguiste que culero eres pero bueno es un universo muy tóxico tratemos de no enfocarnos yo sinceramente al chile sigo gente y dentro de como los próximos días no me meto a ver si me siguió no eh si yo también prefiero picarle hasta dentro del mes ya si en el mes mes y medio no me siguió ahí donde viene el o yo tampoco puto sigo sigo el chile que quieres que te diga va